Lo que las hembras desean y los machos no dudan en hacer, primera parte. Para tener una nueva perspectiva del juego del apareamiento, los científicos se dirigen a lugares remotos como las tierras altas del norte de Etiopía. Hola chicos, hola, tranquilos, tranquilos, soy yo, soy yo. Chad and Hunter está siguiendo a un grupo de geladas. Son parientes cercanos de los baguinos. Tras pasar casi una década observando a esta manada, Chad and se ha ganado su confianza y puede moverse entre ellos con entera libertad. Es la hora de sueto madutino. Puede que esto parezca una muchedumbre de monos, pero dentro de la manada hay grupos familiares individuales y las hembras deciden qué macho van a escoger.